ah ganaron la ganaron las mujeres ganaron las mujeres 2 3 déjalo 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 písele písele en segundo lugar piti primer lugar y las mujeres siguen donde mismo en primer lugar piti tramposo que mamá cante en segundo lugar ah está bueno qué simple 1 2 3 déjalo déjalo gánale mamá gánale mamá mamá vamos a ganar el pato mamá pero para allá primer lugar aquí está tu nena ahí está ganaron las mujeres segundo lugar el piti ah bueno